Yo no soy rey del trap, tampoco un dios del trap, no. Yo soy Bad Bunny, soy más grande que el trap. Dini, ¿por qué saca un disco y pega todos los tracks? Yo soy Bad Bunny, no es fulano de tal. Yo soy Bad Bunny, no es fulano de tal. Yo soy Bad Bunny, no es fulano de tal. Yo soy Bad Bunny, no es fulano de tal. No tienen que hablar mierda pa' pegar todas sus canciones. Pues yo sí, así que caigan sin su madre contigo, piñones. Dejaste la muerte. Ustedes saben quién yo soy. Presentarme no hace falta. No me quieren matar, pero no se vean la carta. Si no van pa' el estudio, me encuentran coja más larga. Pero encima con botón de generación cuarta. Tengo al diablo en el AK, pero mi viejo me guarda. Mi fan que me escribieron presa, han guardado las cartas. Si me muero, igual van a ser. Yo vuelvo y me pego. Yo soy más cabrón desde la valla, el DDT-O. Tengo un equipo nuevo, vamos a verla donde llevo. Para los grame que tú quieras, yo te llené lejos. Dice que el único en pega, esto lo trata un disco. Yo lo hice real hasta la vuelta, no se me convicto, cabrón. En el infierno, Torres de Sabana, Carolina. La guerra no termina, durmiendo con el Draco encima. Esos días que estaban virados fin, me lo decía. Por eso cuando le di los tiros, le quité la esquima. En la calle no hay problema y cien millones de oficinas. Con la vida, hermano, en casa estoy ching en la piscina. En el lambo, caso y la logro a la puerta y sale la leblina. No tengo amigos nuevos porque por plata se viran. Extraño a mis hermanos muertos, un día volvemos a vernos. Hay uno con Dios en el cielo, otro en el inferno. Que hasta no rompemos la hermandad por ningún cuero. Tú me eras una en el endiamen y no copero. Y hasta adelante me bajas y fallaste. Y si tú me tiras, era mentir, lloraste tiempo. Pero mis hijos, los lloras son un desastre. Alca aquí te vemos, pero en el 2010 te quedaste. 129 mil pesos, veo un concierto en Venezuela. Tú no haces el sueño, aunque muere y renacieras. Independiente, hago más dinero que una disquera. Me sorprende si salimos pegados y más huevudas de lo que era. Es un pacto con el Yaudi, le rompo el contrato. Te va a ver de hoy, sube la hora de asesinato. Recreto a los bichotes y también a los tecatos. Porque después de eso nos toca comer del mismo plato. Recuerdo más llorando, el dinero ya lo da. Va a vender el trabajo y yo me fui pa' las callas oceas. Tirándote en la cuarta encima, sin miedo a la fiera. Independiente, que el otro ha tirado. Él no me va a brincar cuando vaya a cuadrar. Le doy un pistolazo. Yo tengo un enemigo ubicado que tiene un caso. Me voy a pillar en donde la asocian dando un potazo. Frichini, bebo, friacho y que en paz descanse, pacho. Y ahí aprendí las pa' hacer tron, jefe, tiene que cazar. Siempre hay que demostrar porque un menor se puede equivocar. Y piensa que eres más Dios lo que tú pa' salir a matar. Así que con eso es los pensamientos de traicionar. Sáquen los rifles y la tundra y pa' dentro del castillo. Cierro en el bombillo y descargué mi furia en el castillo. No pudieron nivelarlo, me coyeron refelido. Le ríamos como el bote de al destruido. Pa' ver el rhyme en los tiempos cambian, cogimos fuerza. Clope de pasajeros, rifles entre las compuertas. Caíste en el pescado de la putita que es bien suelta. Tú sabías que te moriste cuando rompimos la puerta a las bebichos. Real hasta la muerte. R se mata gente todos los días. Déjate gritando justicia y saldó a la policía. Tú y tú me dicen chota, no saben de la fiscalía. Vamos a matar a esta zombie pa' que vuelva a mencionar la mía. Me fui preso por pistola porque estaba en guerra. Tú casi te preso por darle a tu esposa una pela en Las Vegas. Tú algún fue una mierda, ni tirándome se pega. Mamá en el culo, va pa' ver si par dealer te lleva. Cuando te bofeteen no te mueres, taquicardia. ¿Por qué nunca dijeron que el país de Fravian es guardia? Sálvense quien pueda. Los que le tirotearon la casa a mi madre. Están dos muertos y uno en silla de ruedas. La calma nunca derrió con nadie. Eso no es un barrio, nunca se herida. Una miel de calle. Me hicieron ganar el chory pa' las buffetas de Héctor. Estaban cagados supuestamente mirando el concierto. Que en paz descalza es un sueño, pero Fravian es un puerco. Se graban las mujeres de los brothers que están muertos. Al colmo la mantiene con mi dinero. Y la pregunta es cuál de estos dos lechones se los metió primero. Me fallé yo mismo cuando confié no fueron ustedes. Me jodí mi carrera con problemas de mujeres. También me metí a pastillas en vez de estar con el nene. La presión siempre viene de alguien cercano, por eso es que me duele. Sé que tengo que pasar más tiempo con mis dos nenos. Ahora estoy llevando a Pablo temprano a la escuela. Igual vi si sabemos que la vieja hurra el del trap, pero no diga que es el único canto estúpido. Hay una gran diferencia entre líder y discípulo. Cuatro árboles, billboard, humano, no. No me hace ni felicidad está rota. Sé que soy un pedazo ni es la amiga, me la está cuidando un chota. Sabota, mi paciencia a veces hay derrota. A veces hago las cosas mal y el karma rebota. No habla ni que ha tenido suerte. En este mundo falso vamos a morir real hasta la muerte. Quiero aprovechar este momento de te exponder mi corazón pa' decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los intocables, ¿oíste, cabrón? No, 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 no.